muy buenas a todos bienvenidos a mi canal soy miguel ángel font y hoy os traigo una de vuestras peticiones habéis pedido que analice la marcha a la gloria su música descriptiva está expuestos pues vámonos que nos vamos corría el año de 2009 cuando la agrupación virgen de los reyes tenía bien claro que su disco iba a ser dedicado a la hermandad de la resurrección desde ese momento que yo ya era incluso hasta hermano de esa hermandad que me fascina pues quise quise expresar el tránsito de la muerte a la resurrección de cristo y así pues mira pues me lo planteé y fue como nació esta esta marcha a mí verdaderamente me funciona el pensar lo que quiero decir y eso lo hago con con música es como un recurso que tengo y la verdad que lo veo hasta más puro más más efectivo por lo tanto cuando me senté en el piano la verdad que no me costó ningún trabajo de hecho es una marcha muy sencilla y se ha expandido de una manera brutal no sólo por las agrupaciones musicales sino que también ha sido versionada a orquestas de pulso y púa a bandas sinfónicas a todo al cuarteto de cuerda en mi disco en definitiva una una marcha que por suerte pues he tenido la la dicha de poderla componer y me ha encantado me ha encantado a lo que vamos en este libro que algún día si queréis y lo escribí en vuestros comentarios podemos hablar de cómo se evita esto que es verdaderamente fácil aquí tengo yo las partes el guión y la música descriptiva la descripción de la obra que lo que hoy voy voy a hacer explico simplemente en cuatro partes aproximadamente entre 4 y 5 secciones que tiene la composición el momento en el que estoy reflejando el primer momento si os parece o lo voy o lo voy a ir tocando un poquito porque no soy un buen pianista ni muchísimo menos es describir la 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 noche el primer momento describo un ambiente oscuro y tenebroso no van a visitar el sepulcro y así se va adornando la marcha se va coloreando y ahora llega el momento en el que llega ahí llegan los romanos mando la atención a los asistentes con los flichornos que van haciendo en contracanto bien llegamos a la Llegados a este punto en el que hemos visto esa atmósfera, como digo, esa noche oscura que van a visitar el sepulcro de Cristo y en ese momento la atención de los romanos que es llamada por los que iban allí. Todo esto está en la bemol menor, claro, hay muchísimos bemoles en la armadura. Debo decir a esto que esto lo ve un músico profesional y dice, wow, qué barbaridad, cuántos bemoles y demás. Está en la bemol menor con todas las alteraciones, todos los bemoles, pero ahora ocurre todo lo contrario. Ahora entramos ya en la bemol mayor, que es una tonalidad que entra muy bien para las cornetas, en fin. Y estamos muy acostumbrados a interpretar composiciones en esa tonalidad, la bemol mayor y su relativa fa menos. Entonces, ese cambio es, digamos, como pasar del terrenal a lo divino, de lo humano a lo divino. ¿Por qué digo lo divino? Porque ahí aparece ya el ángel, como está escrito en las escrituras, valga la redundancia, que llega el ángel y, si me permitís, os voy a decir el pasaje. Bueno, dice, no tengáis temor, ya sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no lo encontraréis aquí, porque ha resucitado como os lo había anunciado. Por eso es por lo que quise meter esa presencia del ángel. Y ya a raíz de ahí ya todo es un tema glorioso. ¿Cómo? ¿Cómo? Una vez que finaliza ya el solo, digamos, como ese estribillo que podemos decir, que, por cierto, con ese fragmento entra Jesús Despojado, que la agrupación musical quiso dedicarle la marcha a esta hermandad, aunque en realidad refleje una música descriptiva distinta. La marcha está dedicada a la hermandad de Jesús Despojado. Y es como un himno, como un himno, como un, no lo sé, es un estribillo, diría, esa parte final. Así que vamos a ver esa parte por encima y así vamos escuchando la banda y vamos analizando y viendo que el solo sería el ángel y después ya ese amanecer que hay, grande también en Sevilla, puesto que yo cuando llegamos ya a la plaza de San Pedro y ya se ve que entramos por Santa Ángela de la Cruz y eso ya es domingo de resurrección, domingo de alegría, del triunfo, de la resurrección, sobre la muerte, etcétera, etcétera. Que ese es el mensaje que nos transmite nuestra Semana Santa. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, hasta aquí tenemos este análisis de A La Gloria, espero que os haya gustado, para mí es una de las marchas con las que más me identifico, las que más expresa lo que yo soy y mira por dónde que no es una marcha flamenca. Os quiero contar un pequeño detalle con esto de la música descriptiva. Fue en una cena que tuvimos, los de la banda de Virgen de los Reyes, cuando fue su aniversario y tocaron los famosos boinas ese año, creo que fue el 2010, al año siguiente. Y claro, estaba reciente esto de la marcha y vino, creo que era la suegra de uno de los componentes que me comentaba que desde pequeño iban a los ensayos allá a la vera del río y vamos, en fin, que era cuando estaba con su hija y tenían esa relación que luego ya se casaron y demás. Entonces ella hablaba de los inicios de la banda y todo eso. Y dice, y esta música nueva que se hace ahora, la verdad, y algunas a mí me gustan más, me gustan menos. La mujer no salió de nada. Pero dice, yo lo único que digo una cosa, cuando escucho el final de esa marcha, donde toca mi yerno con la corneta, dice, yo lo siento, pero yo veo a Dios, me dice esa mujer. Y eso a mí es una de las cosas de las que más me llama la atención. Cuando me hacen cualquier entrevista, lo que sea, yo siempre saco a relucir eso. Cómo el poder de la música hace que una persona que no tiene ni idea de música, pero sí de muchos sentimientos y una persona mayor y tanto y tanto, le ha transmitido tanto y mira por dónde le llegó ese momento de la resurrección a una persona con tanta sensibilidad, ¿no? Para que veáis, en fin, eso es lo que nos llevamos. Eso es lo grande de hecho. Si os parece, vamos a leer comentarios que tengo aquí. Precisamente este vídeo que estamos haciendo es gracias al comentario de Rafa Duarte Valencia, que nos comentaba, me encanta la marcha a la gloria y me gustaría saber qué te inspiró para componerlo. Pues Rafa, este es el vídeo. Aquí lo tienes y espero que os guste a ti y a todos. Vamos a entrar en más comentarios. Por ejemplo, Sebastián Pérez Hermosilla hace ya tiempo comentó Hola, buenas, ¿podrías explicar la digitación para cornetas también? ¿Por qué? Por el vídeo que hay de digitación para metales. Claro, la corneta pues no tiene ese... Claro, Sibelius pues no la reconoce y bueno, el hilo de la conversación era ese. Y claro, él hacía una sugerencia de que decía, lo sé, pero sé que existen truquitos para poner A o B, 1 o 0, en fin, para las posiciones de la llave. Le dije que bueno, que a ver si entre nosotros había un programador informático y mira por dónde, el otro día, cuando voy a una de las formaciones que dirijo, a Oliva, la agrupación musical La Pietat, que por cierto, desde aquí les felicito porque como sabéis hace ya tiempo fueron ganadores del certamen Música es Vida. Fueron, quedaron los primeros y bueno, y me gustaría, me gustaría que esto siguiera, que esto siguiera así y que se hicieran estos concursos, que un certamen no es más que un concurso, como el de los carnavales, el COAC de Cádiz, pues lo mismo, pues me encantaría que hubiera esta serie de... llamémosle competición, porque en realidad lo es, a ver quién gana primero, pero sobre todo promulgar la música y expandir esto es la mar de interesante. Y bueno, a lo que voy, de esa banda, pues me comentó el director que tenían a un chico que tal vez nos podía hacer esto, en el momento que me lo faciliten os lo pondré por aquí y os daré un link o algo y sin problema ninguno para eso. A ver, más comentarios, más comentarios, pues bueno, el maestro Joaquín Nevado, este señor, Joaquín Nevado, es el director de la Sinfónica Municipal de Dos Torres y dirige muchísimas agrupaciones musicales, pero claro, es tan humilde, tan llano, y yo lo quiero tanto que pregunta cosas interesantes, ¿no? Dice, a título personal, para las posiciones de corneta no habría posibilidad de editar... Dice, bueno, mira, lo mismo que estaba comentando el anterior. Espero tener pronto eso, tanto a Joaquín como a Sebastián, decirle que en breve lo tendremos. Otro comentario, Juan Antonio Jurado. Miguel, el tema que me preocupa es el volumen. Es cierto que hay que ensayar fuerte porque en la calle, si no ensayas fuerte, no tienes volumen. Pero en el ensayo, sobre todo por el timbre, las cornetas son muy estridentes. ¿Alguna solución? Pues mira, Juan Antonio, es muy interesante lo que habla acerca de la dinámica de ensayar en la calle, en un local. Verá, a mí me gusta más ensayar en un local, pero hay que ensayar también en la calle porque, vamos, la mayoría de las veces, pues, exceptuando los conciertos y poco más, pues la banda toca fuera, ¿no? A mí me gusta salir fuera para desfilar, para comprobar la sonoridad. También miro mucho fuera la posición en la que en determinadas marchas se tienen que colocar. Por ejemplo, los solistas de cornetas, si es una formación bastante grande, pues le digo que se adelante cuando vayan a hacer un solo. Que se pongan aproximadamente, pues, a la altura de los trombones o la última fila de la trompeta primera. De esto podemos hablar porque es muy interesante esto de las formaciones, tanto para conciertos como para la calle, para pasacalles y procesiones. Respecto al volumen, me imagino que comentas lo de las cornetas, son muy estridentes dentro de un local. Hay un tutorial, un vídeo que yo vi hace poco de Dani de Baza, donde ponen unas sordinas que le quita algo de sonoridad. Y no lo sé, no sé yo si ese recurso, ese instrumento, no lo sé, si puede servir. Pero bueno, lo principal es saber tocar bien adaptado la corneta dentro de un local. Si lo hacemos dentro, luego fuera será más cómodo y no al contrario. Por lo tanto, hay que trabajar. Hay que trabajar la sonoridad, la posición de la boquilla. Hay que trabajar muchísimas cosas de ese tipo. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, Juan Antonio. Y bueno, el último, muy bueno el vídeo, hace referencia a uno de los vídeos. Dice, muchas gracias por subirlo y por ayudar. Te sugiero que subas solo si puedes un vídeo de calentamiento y afinación en trompetas. Y así, cosas que tú vayas viendo, lo dicho. Muchas felicidades, Yenora. Bueno, gracias Carlos. A ver, tengo varios proyectos. Uno de ellos lo tengo ya casi cerrado. De hecho, incluso editado también. Lo que pasa es que lo tengo ahí como pequeña sorpresa. Y es material para uno de los próximos vídeos. Ejercicios de calentamiento y afinación. Que bueno, mis bandas, las bandas que yo asesoro musicalmente, externamente. Lo hacen para calentar antes de cada ensayo. Uno es a modo de escala. Otro son progresiones por terceras, por quintas. También tengo pequeñas composiciones. Que no son composiciones, que son la direccionalidad de las voces. Que van conjugándose. Y hacen una serie de acordes que sirven para afinar también. Aquí podemos hablar para rato sobre esto. Principalmente en conjunto. Porque como dije en el primer vídeo. No quiero hacer tutoriales instrumentales. Ni nada de eso. Yo siempre traigo aquí cosas para conjunto. Para banda. Que es lo que verdaderamente no funciona. Para el asesoramiento musical de las bandas. Los directores musicales, jefes de grupos, etc. También tengo otro libro pensado por ahí. Para editar percusión. Como el vídeo anterior. Pero con ejercicios y con cosas muy interesantes. Que estoy viendo con varios maestros. Compañeros míos del conservatorio. Y creo, creo que lo tendré. Lo tendré para esta temporada. Así que nada. Sin más. Tengo aquí una cosita apoyada en el piano. Y este va a ser el próximo sorteo. Porque yo sé que os gustan mucho los sorteos. Que os regalen cositas y eso. Para todos los suscriptores. Aquí está. Gratia Plena. Agrupación Musical Virgen de Gracia de Archidona. Su disco que han tenido que sacar una nueva reedición. Porque han vendido muchísimas copias. Estarán en el capricho cofrade. Tendré la suerte de dirigirlo. Y ellos compartirán escenario con la Agrupación Musical Las Lágrimas. Por ejemplo. O la cigarrera. La banda de cornetas y tambores. Estamos orgullosísimos. Y esperemos que vamos a estar a la altura. Sin lugar a dudas. Y vamos a disfrutar muchísimo. Ellos tienen este disco para todos los suscriptores. Por favor. Si no te has suscrito. Suscríbete. No cuesta nada. Que es gratis. ¿Vale? Así que eso. Realizar también comentarios. Que como habéis visto. Hay muchísimos. Le doy lectura a los más importantes. Y espero de verdad. Pues que siga siendo de vuestro agrado este canal. Yo sé que cuesta mucho. Comenzar. Y tener esto de los seguidores. Los likes. Compartir a través de redes sociales. Etcétera. 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 Pero sé que este mundo. De las cornetas y tambores. Las agrupaciones musicales. En definitiva. La música procesional. Es muy grande. Y sabéis que yo esto lo hago. Simplemente por el hecho de compartir. Y de ayudar a quien pueda. Ayudarle. Y a quien le guste. Porque creo que lo necesitamos. Lo necesitamos. Y sin más. Pues nada. Pues deciros que estoy encantado. Que os espero. En el próximo vídeo. Deciros también. Que estoy. Creando las listas de reproducciones. Tanto de adaptaciones. Como de marchas de procesión. También he creado una de demos. Que son. Pues. Las marchas con sonido piano. Stream. Virtual. Vamos. En VST. Pero. Creo que son muy agradables. También me lo han pedido mucha gente. Y así. Poco a poco. Voy subiendo material. Porque. Entre estudio. Bandas. Etc. Estamos un poquito saturados. Así que sin más. Muchísimas gracias a todos. Por. Aguantarme. Y nada. Que os espero en el próximo vídeo. Así que. A seguir siempre de frente. Y al son de la música. Hasta pronto. Es. A тр Verse. Hace. neuen. Gracias.